Ayer encontré morina en la barra de la esquina Se estaba dando unos tragos con la hija de Macorina Después que bebió los tragos salió de la barra huyendo Porque no tenía dinero para pagarle al cantinero Corrió y dobló por la esquina y hay un guardia lo detuvo Y le pregunto a morina dime viejo que no es tuyo Oye morina, morina tú bien lo sabes, tú bien lo sabes que vas a pasar un mal rato Que si no tienes dinero tendrás que lavar los vasos Conina siempre está pelado, tendrás que lavar los vasos El pobre se anda aguillado, tendrás que lavar los vasos Conomito la de code, code, codazo Tendrás que lavar los vasos Al twin que baila mayano, tendrás que lavar los vasos Monina, ven querido de lado, tendrás que lavar los vasos Lali, 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 buscino el gran banco Tendrás que lavar los vasos El fin que viene del banco Tendrás que lavar los vasos Con una sola de code, code, codazo Tendrás que lavar los vasos Tendrás que lavar los vasos Tendrás que lavar los vasos